Ahora ya toca hacer una revisión de lo que viene siendo el manga que va a salir para este mes de marzo. Siempre pueden haber cambios, siempre avisamos que hay cositas que salen aquí, que a lo mejor las propias editoriales las atrasan, o hay cosas que hay que añadir, porque al final las estamos viendo en febrero y siempre hay cositas que se pueden atrasar, que se pueden añadir o lo que sea, pero bueno, vamos a ir viendo un poco lo que está planificado en principio para el mes de marzo por cada editorial, un poquito por orden, gracias a la página del listado manga. Y haremos nuestra lista de la compra, vamos a ir diciendo lo que creemos que vamos a comprar seguro, 100%. Empezamos con el norma editorial, el 1 de marzo, o sea, este viernes ya, y de aquí, bueno, el portadón ese de Awashi 17 compra 100% segura, o sea, imposible, imposible, no que no se venga, necesito seguir leyendo, está siendo espectacular esta serie y se va a venir. El 2 de Attack on Titan yo creo que no se vendrá inmediatamente, pero se vendrá en algún momento, pero no inmediatamente. No me gustaría acumularlo, también te digo, pero creo que no, no sé, creo que no. Bueno, recordamos que nosotros abandonamos la otra edición para hacernos esto, entonces, bueno, como la hemos leído la obra en sí, tampoco le vamos a dar tanta prioridad en ese sentido. Cold Game, que la verdad se la está haciendo, pero yo creo que poco a poco, cuando puede, entonces otra que también se queda. Este sería el segundo ya que me falta. Sí, y lo mismo con la nueva de... Me falta el 3, ya sería el 4, sí. En Gachacuta, que tenemos el tomo 1 sin leer. Sí, me lo compré y mira, ahí se quedó. Sí, sí. Yo he hecho casi en nada. Machel, que creo que nos faltan a lo mejor 2, son solo este. ¿Este es con el que termina? El 14, no, todavía no, ¿no? No, son 18. Son 18, Machel. Yo es que cuando llegue el 18 me pillaré todos los que me quedan, que creo que nos quedamos por el 11. Bueno, Machel no es una serie que nos gusta, nos tenemos que poner al día, nos gusta mucho. Mazinger Z, la nueva edición. Punto. Sí. Sí, ¿no? Sí. 100%, ¿no? Sí. Y Emi Prometido Yakuza, 100%. Sí. Y hay otra cosa ahí. ¿Qué otra cosa? Hombre, la villanita. ¿La villana de aquí abajo? Sí, me encanta el primer tomo. O sea, 4 cosas de norma. Sí. Sí, sí, vamos, de cajón. O sea, el primer tomo me flipó. Y además me han dicho que es buena. ¿Y el Johnny Depp? Bueno, el Johnny Depp lo tienes tú abandonado. Trillion Game, como sabéis, tenemos el primer tomo. Es el del guionista Rinichiro Inagaki, el guionista de Doctor Stone, o Eyeshield 21, y dibuja Ryoichi Kegami, maravilloso Ryoichi Kegami. Es una serie que me quiero ir haciendo, pero no, es que no damos abasto. Entonces, bueno, la tengo para cuando en algún momento estéis más en el mood, de golpe me compraré más un par de tomos del tirón. Así que de momento nada. Sí que vamos a sumar las otras cuatro, así que vamos ya con cuatro de norma del viernes. Duro. Vamos con Planeta, 6 de marzo. O sea, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te acuerdas que la vimos hasta autor en una de las antologías aquellas? Sí, sí. En algún momento esa la tendré. De aquí, de aquí. Inuyasha, ¿se te está acumulando un poquito? Es que lo del 9, a ver. Pero yo veo algo aquí, que esto va a caer el portavoz este. Ah, pensé que estabas diciendo otra. No, esto, esto de aquí. La caja azul, la caja azul me está flipando. Otra obra de romance y deporte que me tiene mega adicto. También siento que hace mucho del tomo 5. Siento que leí el tomo 5 un montón. Entonces necesito más caja azul en vena. Así que, bueno, perfecto. La caja azul va a entrar enseguida. Es el primero del planeta de aquí. Videogela y todavía no me he leído el primero. Es una serie que queremos tener. Son nueve tomitos y queremos más a Katsukatsura. Pero todavía no me he leído el tomo 1. Así que nada. Y My Androgyness Boyfriend. ¿Esa cara? ¿Esa cara? ¿Qué significa esa cara? Pensé que es a lo que te referías. En plan, Dios, hay algo que destaca aquí. Al fin, al fin, nos lleva esta maravilla. Y esto se viene para casa, claro. Pues nos vamos a 6. 6 volúmenes. Seguimos con Junjito. Terror despedazado. El número 17. Como digo, estamos en el 7. Nos quedan 10. Salen demasiado rápido. Dos al mes. Pero nos ponemos al día. Pero no nos lo contamos. Y Villana de la Caciones no la vamos a hacer de momento. No va a pasar. Ni de momento ni de nada. No. Ibrea. Aquí se presentan varios problemas. Pero no vamos a sumar ninguno. El primer problema es Baki 9. Me tengo que pillar el 8. Me tengo que pillar el 8. Seguramente me pillaré el 8 y el 9. Intentaré que no se me acumulen más. Así que tampoco lo voy a sumar porque igual espero un tiempito. No va a ser que salga y voy a ir corriendo a comprarlo porque me tengo que comprar el otro antes. Y podremos terminar cuando queramos una, ¿no? Sí. Y aquí está Yu Yu Hakusho que dijimos que cuando saliese el 15 nos compramos los que nos faltaban. ¿Lo haremos este mes? ¿O el siguiente? ¿O el siguiente? No lo sabemos. Pero lo haremos. Probablemente es cuando yo me la empiece a leer. Yo creo que más pronto que tarde porque a mí me apetece mucho también. Tengo muchas ganas de... Y yo no creo que me la descataloguen. De leérmela entera. Me da un poco de pan. Nos quedan 3 o 4 tomos. Creo que tenemos hasta el 11. Sí. Entonces nos quedan 4 tomos pero ya acabaríamos esto. Pero no vamos a sumar nada. Así que nos quedamos en 6. La sustituta de la prometida de Arechi. En principio no. De Distrito Manga. Aquí siempre sumamos todo. El cast de Yakuza 2 sale La vida de un mangata. O a qué ganas le tengo. De la autora de Barakamon y sobre manga. Tenemos unas ganas enormes de leer esto. Le di a Tan la continuación. Que también tengo muchas ganas de saber cómo continúa ese rollito. Más allá del amor y sigue adelante. Más allá del amor. Los dos mega romances de Laura. Es una obra maestra. Es simplemente increíble. Kevin es una persona incompleta hasta que no se lea esa maravilla. Bueno, ya que el 3 me leo los 3 del tirón este mes. Dios. O sea, es... Este mes me leo los 3 del tirón. Es tan buena, tío. Ranger Reject, Windbreaker y Shigimori también. Y sigue adelante. Es otra cosa maravillosa. ¿En cuál van The Kingdom? The Kingdom Laura se ha quedado un poco... Me quedo en el 14. En el 14. Es probable que hagamos algún pedido de todos los que nos faltan pronto para ponernos al día. Kitaro. Kitaro acaba ya. Número 11. Otro problema. Otro problema. De Kitaro solo tenemos dos volúmenes. El 1 y el 9. Creo que sí. El 1 y el 9 hemos leído más. Y es una obra... Porque al final Kitaro son historias cortas. Y de hecho esta colección... Las historias son de épocas diferentes. De años diferentes. De revistas diferentes también. De Lagaro y de otras revistas donde publica Shigeru Mizuki las historias de Kitaro. Es un personaje con mucha historia. Y queremos esta edición que está saliendo por Astiberri. Nos hemos planteado alguna vez tener la edición inglesa. Pero creo que la de Stiberri, que está hecha a raíz de una francesa, está muy chula. Y ahora que por fin acaba, porque Astiberri ha estado muchos años para acabarla, nos pondremos las pilas para los tomitos que nos faltan. Ahí hay dos. Aquí está Aka y Daily Lives. Aka 3, por supuesto. Y Daily Lives of High School Boys. Y yo supongo que tú de ese te la querrás pilla. Sí, por supuesto. Entonces de aquí sí que sumaremos dos, que nos vamos a ocho. Que son compras seguras. Daily Lives of High School Boys me parece una de las mejores comedias absurdas que está saliendo actualmente. Ideal para cualquier persona que ha sido en algún momento un High School Boy. Y Aka, que es nuestra querida Natsume Ono, que además a la hora está gozando mucho. Qué maravillosa Aka. Ahí está, ¿no? El 11 de marzo, mira, lo pone en el listado. Volumen 3, de 10. Otro X-Venture, ¿no? El Dinosaur Kingdom. Este es el que más me llaman de todos los X-Ventures. De Oso Comics, el modelo educativo. Y esa reacción es lo que hay, ¿no? Sumamos 9. Es la compra con menos gusto que he visto en mi vida. Sí, suma compras seguras. Es lo que hay. Normalmente es como, guau, esto compra segura. De eso va esta sección del canal, ¿no? Dios, esto es compra segura de este mes. Se viene a casa. Chihayafuru. Supongo. Hola. Yo creo que nos sentimos así la mayoría. Bueno, 4 de 50 o eso cree el listado de manga. Como a mí. Aquí lo digo, ¿eh? Como a mí. Lo digo. Lo digo hoy, 27 de febrero de 2024, a las 10 y 5 de la noche. Como a mí. Es ese. Me cancele Chihayafuru. No me valen los arcos argumentales ni movidas. Como a mí. No me saquen. Todo Chihayafuru. No vuelvo. A sacar. Un manga de CC. En la vida. No vuelvo. A hablar bien. De nada de CC. Aunque sea. Vamos. Es que aunque sea. La boticaria. La boticaria. Me da igual. Me pegaré. Hablando mal. El resto de mi existencia en esta plataforma. Lo puedo jurar y lo juraré. Entraré aquí y diré. Buenos días. Menos a la editorial CC. Te lo digo. Todos los días. Todos los días. No sabes. No sabes. No sabes. Lo que puedo yo hacer con mi existir de pesada, asquerosa, como esto acontezca. Voy a tener fe en la humanidad. Bueno. Sí, sí. Sigamos. Editorial Iberia. De aquí en principio nada. El tomo único que es la continuación de Alice. Homínculus ya tomó 8. Nos acercamos al final. Que son 10 en esta edición. Homínculus es una serie que Laura dijo que se la compra ya del tirón. Yo ya me la he leído. Y es una serie que me gusta muchísimo. Thriller, psicológico, terror. Que recomiendo un montón. Todo el mundo que con thriller, psicológico y terror. Con esas tres palabras os despierte el interés. Tenéis que automáticamente ir a la tienda y pillar Homínculus. Porque es muy muy buena. Muy original. Súper original. Y muy memorable. Ocho. Ya me queda de menos. En ese triple género de thriller, terror, psicológico. Es una obra necesaria para cualquier lector de mágica. Y bueno, sale Pochi de rock también. Ya. ¿La pillaríamos para la oportunidad de primeras o no? Me da un poco de pánico porque es una serie que está abierta. Ya. Uno de seis y abierta. Pochi de rock no la vamos a sumar. Pero si la gente nos habla mucho de ella, la pillaremos. Bueno, vuelve Kem Suk Yendri Kim con su nueva obra Perros. Y bueno, una autora que ha estado por muchos eventos. Que muchos la conocéis y tenéis sus mangas firmados. Una autora que pudimos entrevistar y está la entrevista subida a YouTube. En físico además, que normalmente no podemos entrevistar a los autores en físico. Y bueno, nueva obra de la autora. Sí. Que es perrito. Es una obra muy dura. Esta autora, si hay alguien que se haya leído Hierba o La Espera, lo sabrán. Es una autora que tiene un arte muy peculiar a la hora de representar realidades muy incómodas de Corea del Sur. Es decir, es verdad que es una autora que a mí me gusta mucho cómo representa la violencia. Porque no hay morbo en las escenas. Es una forma de impactar al lector. Pero ella no necesita regodearse en esa violencia. Sino que el lector queda impactado por incluso lo que da a la imaginación. La autora te presenta las cosas de modo en que tú puedes imaginarte el horror que está viviendo el personaje. Sin que la autora te tenga que mostrar una violencia completamente explícita. Perros es una obra muy atrevida en ese sentido también. Porque siempre hemos escuchado el tema de usar a los perros como comida también. De hecho en Corea es algo que existe. La carne de perro está en determinados pueblos. Está también considerada como un manjar. Entonces aquí nos presentan a una familia que nunca se había planteado adoptar perros. Bueno, adoptan dos y poco a poco se van desvelando también dentro de ese contexto el maltrato que hay hacia los animales. Porque estos perritos que ellos acogen estaban abandonados por gente que viene de la ciudad, del centro de Seoul. Y va a los pueblos a abandonar a los perritos. Y las condiciones en las que también viven los perros que luego son sacrificados, que son condiciones horribles, que son sacrificados para aprovechar en cambio. No sé si voy a poder leer esto. Entonces es una obra que probablemente sea dura. Yo me gustaría leérmela y confío en la autora en cuanto a cómo presenta la violencia en que no sea muy muy dura. Y ya les comentaré un poco cómo se representa todo. Pero para que lo sepan, que aunque lo vean así perros, es una obra incómoda. Yo no sé si voy a poder leer esto. Es una obra incómoda. Así que... ¡Ah, perritos! Bueno, son realidades como muy incómodas, ¿no? Y siempre se habla mucho de esto. No sé hasta qué punto la autora lo explore en la obra. Porque yo solo sé de lo que va, ¿no? Y me hago una idea también de cómo muestra la autora por las otras obras que sí me he leído que son hierba y las peras, ¿no? Pero no sé hasta qué punto incluso planteará el tema de la diferencia con la que nos tomamos este tipo de noticias, ¿no? En plan, damos por sentado cómo viven otros animales que incluimos en nuestra dieta, cómo son las condiciones de los pollitos, gallinas, vacas y tal. Y entonces los perros sí que es algo como que más incómodo de tratar, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que me interesa mucho ver cómo está narrada. Y como digo, es una autora que a la hora de narrar realidades incómodas de Corea del Sur lo hace con una mano muy maestra, ¿no? Entonces, veremos. Sí, que no había sumado lo de distrito. Entonces, nos vamos a 18 con este perro. Que me había olvidado de sumarlo. Tomodomo saca ángeles en la pared de Pique. Qué bonita la portada, ¿eh? Sí, muy bonita. Esta es la que levantó la polémica, ¿no? Por el incluir... Sí, porque la portada incluye el traductor, ¿no? Sí, la traductora. La traductora. Y comentaremos esto al respecto el jueves, ¿vale? De Kitsune seguimos con El amor de Mobuku, una serie que a mí me gustó mucho al principio. La tengo un poco abandonada porque, bueno, las periodicidades han sido las que han sido en Kitsune. Y la calidad también un poco huele. Pero 8 tomos de 18 y abierta, el 18 y abierta también me duele, pero es una obra que tengo pendiente en algún momento. Si siguen y si acaba en algún momento la obra, me pondré al día, ¿eh? Porque a mí la obra me está gustando mucho, de una asistenta de Jun Mayusukti, ¿no? Sí. Después también tenemos... Y Midori también me llama muchísimo la atención lo que pasa por el tema y todo. De hecho, es una de las obras junto a Secretaria Kim que se han ido alargando y alargando y alargando. Al fin ha salido el tomo 1 y rápidamente ya tenemos el tomo 3, pero sí que me preocupa un poco al ser una obra de 11 tomos. En algún momento si cerrase y tal, pues sería también una obra que podemos hacer. Sí, porque es una temática que nos llama la atención y bueno, ya ha tenido muy buen recibimiento, ¿no? Pero claro, me preocupa, ¿no? Al final, si con Secretaria Kim me están tardando tanto en terminar solo el último tomo, pues no sé qué esperar. Tokio Urban Fighters, nada, de principio ese no nos interesa, es la diante en Rotala. Más Junjiito, por supuesto, porque no pagan con esto, pero no la contamos porque la tenemos que ir haciendo porque vamos muy atrasados. La princesa y el rey de las bestias me parecen maravillosas a la puerta. Sí, la verdad que sí, pero no. Más Ibrea, de aquí nada, en principio, ¿no? Veo Slandang, 3x3ojos, Yo-Yo, Leon, pero no hacemos... Las que estamos haciendo por aquí o ya las tenemos o vamos lentas. Eso sí, acaba 3x3ojos, en el tomo 24. Una obra que me gustaría echarle un vistazo en algún momento, un clásico que nos falta. Echarle un ojo. Sí, echarle 3x3ojos. Bueno, H de Lucifer, no quiero mostrar mucho la portada, pero los líos amorosos de Kaya. Novelas de moda o Zushi, que yo quiero la edición especial, y hay tanta gente que me está preocupando porque están reservándolas y por no sé qué, no sé cuánto, que me van a hacer reservarlas. Son solo 5, ¿no? Sí. Ah, pues pensaba que eran más. Me van a hacer reservarlas, Serletes. Pensaba que eran más. No, porque luego tiene como su... Aldricia, son solo 5. Me van a hacer reservarlas porque me están dando miedo, porque yo ya la quiero, entonces, baja. Bueno, pues aquí contamos esto también, ¿no? Sí, por supuesto. La novela especial de Norma, aquí la dejo. Kitsune, si mi idol favorita triunfa, me muero. Acaba la de Correspondencias del Fin del Universo, pero de principio de momento nada. No, en algún momento se hagan. En algún momento, pero no compra segura. Tepanini, aquí, Gans E, el número 1. ¿No? Vale. Nuestra pequeña, nuestra hermana pequeña, que se nos ha acumulado, y Please Save My Earth. Son dos horas que se nos están... Ya termina. Sí, que se nos han acumulado un poquito, pero que las vamos a hacer, ¿eh? Vamos poco a poco, entonces no es compra segura, pero las vamos a tener. Y la que sí es, está aquí abajo, que todavía no han puesto la portada en español, pero que es una muerte... Una muerte aficiante y solitaria. Una muerte aficiante y solitaria. Un thriller de detectives que nos está gustando muchísimo, sobre una casa donde aparecen muchos niños asesinados, y que estamos adictos total, y sale el tomo 4 de esto, de 6 y abierta. Espero que no dure mucho, pero está increíble para la gente... No, espero una duración más o menos como de... Es muy caro, son historias cortas. La obra se siente bien, como ha dicho, en el tomo 1. Nos vamos a Ibrea, que es más Kingdom, más... Bueno, Sanda, que es una obra que tenemos abandonada. La de los perretes sale aquí, pero en principio nada de aquí, ¿no? Yo qué sé, sí que yo ya quiero tener en algún momento la santería, pero todavía a ver si pillo algo de segunda mano. Hyperinflation me interesa, pero hay demasiadas obras en el mercado, así que bueno. Alecci, aquí sí que... Problemas. Problemas para nuestros bolsillos. Sale el legado de la luna, que tiene una pintaza increíble. Yo soy de terror, yo digo... El portadón ese tiene una pintaza espectacular. Mamá, sí, dámelo. Sale también... Gannibal, acabamos Gannibal, así que me da mucha pena acabar Gannibal. Sí, a mí también, pero tengo muchas ganas también. Pero también tengo muchas ganas de acabarlo. Así que... Dos compras. Sí, Harry, Mars termina, ¿no? Ya la terminan en abril. Porque en abril saldrá el 8, lo que era. Creo que no era mayo, sino que era en abril. Y ya la terminan así. Entonces, bueno, hay dos compras seguras. Mars tenemos que ponernos a hacer las compras. Ya esperaremos para comprarla todo de golpe. Y viendo como Asunaga es una obra que se nos ha quedado un poco en el tintero, que en algún momento tendremos seguramente... La diferencia de edad me he dramado un montón. Pero si a ti no te dramaba, me he dramado a mí. Pero cuando... No, no es verdad. Lo dije que me empezaron a dejar los comentarios, me empezaron a rayar. Ah, vale, que te has rayado. Entonces nada, porque a mí ya me dramaba. Yo por mí me da igual. Yo no era consciente y me empezaron a dejar los comentarios y los comentarios y empecé a verlo. Y era una... Es una diferencia. Y me enamoré de la villana porque también que tenemos que... La pillaremos, pero igual no de salida. Entonces de aquí sumaremos dos, seamos realistas. Que sumaremos dos. Hay otras compras que haremos, pero no inmediatamente según lleguen a tienda. Rosengarten Saga sale el tomo 2, pero 3 ya abierta. Esto a futuro, porque me gustó el 1. Ah, para estar bien. Ser realista, por favor. Me gustó el 1. Me gustaría continuar la historia. Si acaba en 4 tomos... Ah, pero si acaba en 20. Si acaba en 20, no. Ah, pues dilo. Y ya estaría, porque realmente... Aquí faltan cositas. Como siempre, Milky, pues no... De monotary novels, novela, manhua... Pero Milky todavía no ha puesto nada. Así que nos salvamos por ahí. Así que un mes muy flojito para nosotros, 22 tomitos. Por ahora sí. Normalmente suelen ser más duros los meses. Ya. Incluso sin Milky. Sí, porque... No sé si estamos más comedidos también. Pero tampoco... Yo creo que igual aquí es donde se empieza a notar que las editoriales están poniendo el pie en el freno. No sé, creo que también nosotros como lectores hemos puesto el pie en el freno. Hay muchas cosas que yo creo que nos abríamos en otro punto. Sí. Las miro así por encima y hay otras cosas que yo me habría empezado sin... ¿Sí? ¿Tantas? Sí. Sí. Yo de primeras te diría unas cuantas. Bueno, es verdad que vamos atrasados en muchas cosas, ¿eh? Porque también se nota eso. Pero... Ya hay unas cuantas que yo te digo que en otro punto de mi vida te diría que sí y que me las pillaría. Y series que empezaría abiertas y todo. Y que te diría, sí, 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 este tomo, este tomo, este tomo. Te lo digo de verdad. De verdad. De la buena. Pues bueno, esas serían las compras que vamos a hacer este mes de marzo y lo que va a salir. Que como digo, yo sinceramente creo que es ambos. Creo que nosotros como lectores hemos puesto un poco el pie en el acelerador. Como digo, aquí... Estas son compras seguras. Más allá siempre compramos otras cosas también, ¿no? Y vamos recuperando lo que vamos atrasados. Pero estos son como los mangas que necesitamos según salen para leer. Pero creo que hemos puesto el pie en el freno. Quiero decir, hemos puesto el pie en el freno. Estamos más precavidos. Pero creo que las editoriales también han empezado a pisar el freno. Siento que no está siendo tanto... Tantas novedades y ciencias nuevas como han estado siendo los meses pasados. Entonces creo que también se nota que las editoriales se están frenando un poquito. Y se agradece. Hay muchas... Aquí cada vez que hacemos uno de novedades hay un montón de gente diciendo... Este al final no sale. Creo que Ricard puso... El de Magic al final no sale febrero. Se van atrasando los mangas. Yo creo que los están espaciando más porque los están atrasando y atrasando. Entonces yo sí que siento que ha sido como nosotros pisar el freno. Pero también las editoriales. Yo creo que cuando vaya terminando ahora, por ejemplo... Vale, termino una. Ajá, bueno, pues puedo abrir otras. Un poquito así, ¿no? Ese va a ser un poco el mood que voy a tener. Pero bueno, eso han sido las compras de Marco. Queremos que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!